Me he venido al taller para arreglarle un par de cosas a la moto que no son graves es básicamente tensar la cadena y cambiarle el aceite pero antes quiero aclarar una cosa que constantemente me están preguntando y es por el tema de la café racer la moto esa que empezamos y que bueno tampoco hay ahí la café racer va a volver vamos es que ya porque había un problema con el motor que era un bueno había una aliada bastante guapa pero ya está solucionado el motor es nuevo se le han cambiado todas las piezas y ahora sólo queda montarla el chasis ya está pintado el depósito todo y faltarán unos acabados finales que lo iré lo iré grabando en unos próximos vlogs así que la café racer va a volver porque esa moto me flipa pero de momento está está que también me flipa y está no me deja tirado porque la café racer me dejará tirado de veces que ya lo estoy viendo voy a tener que empujar muchas veces porque bueno las motos clásicas es lo que tiene que fiabilidad un poco menos me iba a poner a hablar de otro tema pero se me acaba de ocurrir que no he enseñado las ruedas de supermotor que me han llegado por en instagram si les ha visto pero youtube no es tan constante como instagram no pero estoy demasiado emocionado con estas ruedas nuevas que tengo que agradecer a motocross center que me las cambió sin sin problema e incluso me dejó cambiar el aro porque el aro de la rueda trasera la cagué al principio y me pillé un kit de supermotor que había y el aro trasero era 425 entonces la rueda se hace un poco bastante estrecha y ahora me he pillado un aro de 5 entonces se nota más la verdad es más es más tocha lo que hace un aro de 5 versus uno de 425 es que estira más el neumático entonces amplía la zona de agarre a la hora de tumbar que básicamente mis zonas están nuevas así que aún tiene la resina esa de nueva porque mucho no es que tumbes por barcelona no pero pero bueno ya me iré a hacer curvas porque está muy nueva y no la estrenado casi nada y estoy que me muero de ganas pero te voy a enseñar las llantas porque me flipan la verdad es que me flipan empezaremos por la rueda delantera la rueda delantera el buje bueno este buje es un sm pro supermotor pro supermoto pro y el problema de este buje es que antes aquí en la parte mecanizada estaba bueno tenía juego y el cojinete hacía que esto hiciera un ruido de clac clac de que estaba suelto que ahora ya está todo es nuevo tengo hasta casquillos diferentes como más pro y va que flipas esto y aquí podéis ver que es un buje aligerado y esto el trasero que como ves tengo la cadena un tanto destensada pero pero esto nada se arregla cero como por aquí se extensa y se tensa en un momento y ya está y el buje trasero también antes eran dorados y ahora pues son naranja que la verdad no soy muy partidario de meterle naranja ktm porque es lo típico cago es verde onda rojo pero me gustaría un color más neutro realmente los quería negros pero no no habían negros entonces final elegido naranja que se ve bastante guay y el neumático no se aprecia pero la verdad es que se ve más ancho ahora y aquí aún tiene los pelitos de nuevo y bueno no voy a enrollar más y te voy a enseñar exactamente lo que me he pillado para evitar que me la roben esto es lo que me pillado esto me da una seguridad ahora mismo que flipo es simplemente una pinza con la con alarma esto no es un método infalible para evitar que te roben la moto no el método más infalible sería dormir con ella o esconderla en un búnker especialmente en barcelona pero esto lo único que hace ahora mismo es molestar lo máximo posible a quien te la intenta robar básicamente porque si tú dejas la moto en una zona concurrida que haya bastante tránsito de gente y que sea difícil de pillarla desde la carretera o delante de un hotel que suele haber seguridad pues si le añades la pinza con alarma lo que hará es que sólo con tocarla así ya empieza a sonar la alarma bueno te da unos avisos y luego se pone a sonar esto que te deja sordo pero vamos de momento esto me da una seguridad que flipas y así es como funciona la marca y todo eso lo he dejado en la descripción por si quieres pillarte esta pero hay un montón más básicamente llave no muy lógico bueno aquí tiene para meter una llave allen que es un acceso para abrir esto y cambiar la pila cuando quieras pero básicamente es así metes la llave giras así está abierta no entonces aquí te indica x2 on que me costó pillarlo no entendía por qué bueno el ansia de usarla no y no mirarme las instrucciones pues me costó un tiempo entonces significa que en la segunda vez que metas esto se activará la alarma entonces si por ejemplo te lo quieres enganchar a la mochila y que no suene pues lo haces una vez y ya está lo cierras así y ahora no suena pero si esto lo haces ahora otra vez está activada y ahora te avisará que está activada dos bips y ahora a la mínima que la mueva se te avisará si la muevo un poco más ahora pita que flipas esto mira ah no ahora es aviso 120 120 decibelios suena esto te revienta los oídos básicamente ahora me está sonando el pip ese de cuando algo suena mucho pues pues esto peta que flipas esta pinza es exactamente el modelo pues ni idea no tengo ni idea hostia que fuerte pensaba que lo pondría aquí bueno el modelo depende del diámetro del disco que tengas entonces si tienes una paella como esto te tienes que pillar una que tenga un buen un buen espacio aquí para para ponerlo porque si no no llegaría y vives y ahora la voy a activar ahora la voy a activar y vas a ver lo sensible que es que ya te lo enseñó con la mano pero para que lo veas en la moto vale activada ahora le pego un toque aquí flipa eh otro toque ves quédate sordo o algo pues la primera vez que estrenaba la pinza con alarma media barcelona se pensaba que estaba robando la moto porque no podía desactivarla no me entraba la llave y yo todo nervioso yo me cago en la puta entonces se enganchaba aquí y no la podía sacar y yo que mierda pasa todo el mundo mirándome así que realmente se pasa mal eh si alguien intenta robar esto o hacer algo pues no sé mirarle le van a mirar eso no hay duda ahora me voy a poner a cambiar el aceite el filtro de aceite tensar la cadena etcétera pero me da una pereza extrema así que creo que lo haré mañana por la mañana descansado y ya está mucho mejor bueno para para tu tranquilidad por la mañana ya he arreglado la moto y la he dejado impecable ya está guardada de la furgo y lista para ir a barcelona pero bueno el tema de la moto lo voy a dejar un poco más aparcado y bueno como como no quiero hacer el vídeo este extremadamente largo introduciré que en el siguiente vlog o en otro es posible que enseñe las las fotos que hicimos en el evento de drift que también más o menos colaboramos estábamos en de pegatina en un coche de drift bastante canela y bueno le di una caña al 70 200 el objetivo nuevo que me compré de unos 2000 euros que la verdad han quedado brutales pero no es demasiado pesado en este vlog y lo enseñaré en el siguiente es posible si no se me olvida claro así que bueno este vlog realmente lo he querido grabar porque al ponerle la pinza a mi moto y enseñarlo por instagram realmente me reventaron a mensajes de que pinta era que modelo que tal como funcionaba y dicho pues mira me parece un buen motivo para intentar evitar que a más gente le chorre en la moto como me pasó a mí con la de max así que bueno espero que te haya gustado este vlog que te haya servido por lo menos y dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vlog